Las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado lo confirman. En temporada de sembrina los asaltos y robos se incrementan en la ciudad hasta en un 30%. Esto debido a que el aumento significativo en la actividad comercial y la entrega de bonos de final de año suelen hacer creer a un delincuente que es más sencillo encontrar a una víctima. Por eso la implementación del operativo de sembrino, que va enfocado en tres áreas fundamentales. Uno es lo que tenemos que hacer en materia correctiva de mayor vigilancia, mayor patrullaje policial, tanto en las unidades de prevención de reacción, las unidades de investigación preventiva, y también se están fortaleciendo las unidades de análisis táctico, que ya son los de inteligencia. Los puntos identificados por las autoridades donde en el 70% de las ocasiones suelen operar estos sujetos son fuera de los cajeros automáticos bancarios, casas de cambio, gasolineras y plazas comerciales. Tiene que asegurarse uno de que no haya personas sospechosas. Sí ha habido gente que los han asaltado al salir del cajero. Mucha gente, yo pienso que los medios de comunicación hasta cierto punto influyen en que ya pagaron el aguinaldo. Para mí, hace tres meses me quitaron todo mi dinero en el cajero. Y así es de que ahora trato de ir con alguien o temprano. Para el operativo policiaco ya iniciado de diciembre seguro, se contará con 1,250 elementos y 504 unidades, mismas que patrullarán las principales zonas de la ciudad. Además, se contará con tolerancia cero para personas que manejen en estado de ebriedad y ciudadanos que realicen disparos al aire. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.